Amigos de Billboard, amigos de Coca-Cola For Me, el placer de recibir en nuestra casa a Poli. Poli, un gusto hablar con vos. Un placer estar acá, gracias. Bueno, Poli, te trae un nuevo video de un single que ya venía girando en las radios, ya venía girando en las plataformas de streaming y demás, que es la Benjamín junto a Lele. Y antes de arrancar por el video, tengo que felicitarte porque te adelantaste a la tendencia. Buscaste a Nico Cotton antes que nadie. ¿Antes que nadie? Bueno, Juancito ya lo estaba con él, Juan Ingaramos. Sí, sí, sí. Pero digo, este 2019 arrancó con todo, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, Nico para mí es un crack. Es como que laburamos un montón. Yo soy re monitora también, entonces hago todo, desde la composición, pre-producción, todo en casa. Entonces necesitaba a alguien que sea como muy groso. Y Nico, y además Nico es lo más, dice, está bueno laburar con él, te sentís cómoda. Está bueno, está buenísimo. Estoy muy feliz con él. Pues él venía tirando esa data ya con Best Seller, con Juan y demás, pero este 2019 arrancó, o sea, fue todo el India buscarlo. Y como que, no te parás. Acá, con la Benjamín, estuviste un pasito, fuiste por Nico antes, ¿no? Por eso me había quedado. Bueno, un video nuevo de este single que te trae junto a Lele, con una estética muy, muy, muy cuidada, ¿viste? Como ahí casi al punto de, si tenemos que hacer la toma 25 veces, la hacemos 25 veces, ¿no? Un poquito así, fue. Sí, yo quería que sea algo totalmente, porque la canción tiene algo del trap, que en realidad, bueno, esta canción empezó yo escribiéndola, sí, compositora, entonces estaba escribiendo para otro artista y muchos compañeros de la música me decían, pero ¿qué no lo haces vos? No sé qué, pero yo no me siento cómoda con el trap, es un género que yo no manejo, digamos. Y dije, bueno, a mí la cumbia, por ejemplo, es algo que me gusta, la cumbia más vieja, o la cosa un poco más latina, ¿viste? Entonces hablé con Nico justamente y le dije, ¿cómo hacemos que esta canción me pueda pertenecer en cuanto al género, no? Y bueno, y la llevamos a eso. Tiene unos juegos de trap, ¿viste? Tiene unos jueguitos de trap. Y bueno, y en cuanto al video, la idea era también alejarse de lo que es un video de trap, que por lo general es mucho más callejero, mucho más urbano, ¿viste? Que están buenísimos, pero no corresponde a lo que yo quería contar. Y entonces nos basamos un poco en los años 60, en cuanto al vestuario, en cuanto a la puesta, y en cuanto al vestuario, bueno, viste que están todos... También el color, también el color. Los colores, todos los colores están súper pensados, los verdes, amarillo, violeta. Y todo tiene que ver un poco con el mensaje que quería transmitir a través de la letra. Y bueno, así que eso fue. Claro, lo situaste contextual, ¿no? Le diste como un contexto también histórico para... Una letra que, de vuelta, viene de la mano de un discurso que está atravesando la música hoy muy fuerte. Pienso también en Miss Bolivia, hace poco con Jimena Varón, ¿no? Pienso en Sara Eve, en varias chicas que vienen con ese discurso. Y la Benjamina entra ahí, ¿no? Como que fue un embudo en la que muchas coincidieron casi tácitamente en esto. Y yo creo que es algo que nos está pasando, digamos. Es algo que se está hablando, las mujeres se están hablando, básicamente. Entonces, que se diga, digamos, y que se comunique a través de la música, es una necesidad como artista, me parece, como artista femenino. No es porque está pasando que uno lo hace, sino es porque uno puede hablar ahora. Entonces, bueno, esto es todo lo que quiero decir. Y acá te lo tiro en una canción, y acá te lo digo a vos en la cara, y acá elijo a quien me hace feliz y no me maltrato. Y así, yo lo opino, siempre lo digo, desde el hombre es de la mujer. Lo que pasa es que, por lo general, la mujer es mucho más afectada desde ese lugar. Pero bueno, un poco tiene que ver la letra con lo que estamos sintiendo ahora. Me parece que yo creo que a Miss Bolivia, que viene laburando eso hace un montón, ella con Jimena, creo que les pasó algo desde ese lugar. Sí, hace poco hablé con ellas y coinciden con esto del mensaje, y lo que me dijiste ahora brevemente, hay mucho más para hablar, ¿no? Se expande demasiado, quizás no alcanzaría una sola entrevista ni nada. Pero bueno, este single con este nuevo video te va a tener ahora en vivo, dentro de poquito, unos meses nomás, en la tangente, es así, el 27, ¿no? Sí, el 27 de junio en la tangente, allá estaremos. ¿Y cómo va a ser la apuesta? ¿Vas a ir por banda completa? ¿Vas a tirar audio, pista? Un poco de pista tiene, porque hay mucha data que tendrá que haber 50 personas en el escenario y no entramos. Pero tiene pista y obvio tiene baterista y obvio hay invitados siempre, hay tecladistas, yo toco el piano también siempre. Y sí, hay instrumentos y hay pistas, un poco de pista. Pensaba en los sonidos que trae así, me decías, medio del trap, que puede traer la Benjamín, donde, bueno, la pista y el autotune están al frente, con el DJ ahí atrás, acaba en un poquito de ambos mundos, digamos. Sí, autotune no, porque no, ah, reantigua lo mío, ¿no? No, es que a mí el autotune no me gusta. Pero sí, por ejemplo, lo que es el high-hat del trap es humanamente casi imposible en algunas. Si el BPM es muy arriba, es imposible, entonces sí, todo eso va por pista. Pero.